¿Por qué se castiga presupuestalmente la educación en México? ¿Por qué si la educación es un derecho constitucional, lo tenemos que exigir en la Suprema Corte de Justicia o con protestas y pancartas en las puertas del Palacio Nacional o solicitando la intervención del Presidente de la República? Les platico tres cosas que demuestran que la educación no es prioridad. Uno, el recorte presupuestal a los centros de atención para estudiantes con discapacidad que pone en riesgo la escolarización de 27.834 estudiantes con alguna discapacidad. Dos, la Secretaría de Hacienda informó que no hay recursos para el pago de salarios y aguinaldo de 2.800 maestros de prepa en línea. Tres, tijeretazo del 52% a las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo superaremos la pobreza y la desigualdad si la prioridad no es la educación para todos?